Y pues continuando con el lado artístico de Buena Noche, nos acompaña un joven cantautor dominicano que reside en Miami y está aquí en el país pues presentando su nuevo tema que se llama Ni Idea. Hola John Luca, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias. Placer tenerte con nosotros John Luis, háblanos de tu tema promocional Ni Idea y también de todo lo que va a estar aconteciendo en tu carrera en todo este 2019. Sí, aquí estamos proporcionando mi nuevo tema que se llama Ni Idea, un tema bilingüe de los dos lenguajes de español e inglés tratando de darle a ese público ese sabor latino también con la letra en inglés para que la audiencia crezca y tratando de coger un break de ser cantador para hacer música original. Yo dije, dije John Luis porque él parece como italiano pero no es John Luca, ni Jan, John Luca. Así que señores aquí recibimos en el escenario de Buena Noche a John Luis. Buena Noche a John Luis. Buena Noche a John Luis. No sabes si mañana está prometido Come with me, come on, let's go Look, I buy you get to know me Me that we can even do it, I say slowly Te lo traigo 100%, baby, don't refund me Producen nuestros el fuego, that you burn me, yeah Baby, yo soy un hombre simple El amor y atención, tú lo dijiste Te lo traigo, pero no me lo resistes Si me cae malo, baby, va pa' el switch Dime algo, ¿quién me importa cómo fue tu día? ¿Quién te lo puso encima y repetía? Como nadie más, yo soy tu medicina ¿Cina? ¿Cina? Porque tú Me tienes miedo Y tú No pierdas tiempo No sabes si mañana está prometido Come with me, come on, let's go Porque tú Tú no No tienes ni idea Como yo Yo soy Soy de otra manera Porque tú Tú no No tienes ni idea Como yo Yo soy Dos, tres, 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 cuatro, 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 cuatro Porque tú Tú Porque tú Me tienes miedo Y tú No pierdas tiempo No pierdas tiempo Mañana está prometido Como en mí, como, let's go ¡Oh, oh, 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 oh!